Amigos de mi gente, nuevamente nos encontramos con el gurús tecnológico, la chavienda humana de la tecnología, Otto Soppenheimer, que nos viene con Otto Inverto. ¿Cómo está, Culebro? ¿Está bien? Todo bien, todo bien. ¿Hay presupuesto para cambiar ropa en este programa? No, básicamente, este cabal lo conseguimos y no pidas Otto porque no hay más nada. ¿Y ese es el niño, sabe? Si, no, era mío. Mira, Culebro, le traje un invento tecnológico. Fíjese usted, usted que es un hombre de mundo. Usted es un hombre que anda por ahí comparando precios. Usted es económico, ¿verdad, Culebro? Pues claro. Usted estira el pesito, ¿verdad? Lo estiramos. Mira, a veces estira tanto que se parte. Pues mire, Culebro, yo le traigo... Usted sabe que están los teléfonos androides ahora. ¿Androides? Sí, del siempre expandiente mercado androides. Ah, sí, sí, sí. No ha entendido tres pepinos, ¿verdad? Que me está mirando con unos ojos de que me fui hace media hora y no he vuelto al mundo. Entendimos Otto, te entendimos, tranquilo. Qué bueno. La cuestión es, androides es un formato, una plataforma que hay para teléfonos. Ajá. Entonces estos teléfonos, usted le puede instalar programas y muchos de ellos son de gratis. Miren que yo le conseguí, Culebro. Miren qué cosa maravillosa. Miren lo que hace este teléfono. Si yo veo un código de barra con el teléfono, miren lo que le hace. Eso tiene que estar en una barra. No, no, que tiene que estar en una barra. ¿Por qué te dijiste el código de la barra? No, no, código de barra, de barra. ¿De barra? Sí, no de barra. ¿Por eso? En los sitios, ¿no? No, 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 no. Porque esto es que... ¿Ves la barrita? ¡Ah, la gallita! ¡Ey! Esto mismo, sí, sí. Sí, sí, dale, dale. Las gallitas. Las gallitas. Usted utiliza la cámara del teléfono y mire lo que hace. Ella lee el código de barra. ¡Oh! Porque esas barras tienen integrados dentro del grosor de cada una de ellas, dependiendo del diámetro en milímetros, un valor equitativo a lo que nosotros llamamos una reflexión lumínica que cuando rebota contra una superficie produce un valor numérico. ¿Y qué hace? Pues mire, le voy a explicar lo que hace. Básicamente, cuando usted lo pone frente a la cámara, la cámara lee el código de barra y cuando lee el código de barra, usted le puede decir, búscame el producto. Y él va a la internet. El teléfono, culebro. ¿El teléfono va a la internet solo? Sí, sí, sí. ¿No hay que llevarlo? No, porque él se conecta por data, culebro. Ah, ah, está bien. Sí, sí. Y entonces, cuando va a la internet, cuando usted hace las demostraciones en vivo que nunca salen. Exacto. Esta es una de ellas, señores. En este momento. Salió, salió. ¿Ya? Salió, culebro. Ah, yo iba a improvisar. Está bien. Óigame, usted está hecho un juego. No, 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 no. Yo iba a improvisar, yo iba a decir, va a empezar mi nietecito fiesto. Le iba a decir, de aquí va a vamos. Ok. Bueno, pues la cosa es que esto entonces le da información sobre el producto. Le dice en qué tienda cerca va utilizando lo que llamamos tecnología GPS o Global Positioning System. Ajá. Repítalo conmigo. Global Positioning System. Global Positioning System. No, no, pero tiene que poner la lengua como global. Global Positioning System. No, pero es que esta es la parte de arriba. La lengua con los dientes de arriba. Global. Global Positioning System. Está bien, está bien, Otto. No, no, está bien. Está pidiendo mucho ya. No, pero va bien, ¿sabes? Va bien. Me tiene impresionado. No, no, me tiene impresionado. Entonces él le busca la información del producto. Le dice, utilizando el sistema de GPS o Global Positioning System. El GPS, sí. Exactamente. Lo que él hace entonces es que él le dice, mira, en estas tiendas alrededor de donde tú estás ahora mismo venden el producto. ¡Oh! Te dice, en la farmacia Juana quedan tres. Y arranca porque hay un tipo llevándoselo. No llega tanto, culebro, no llega tanto. Pero le dice que en la farmacia Juana puede haber. ¡Oh! Le dice el rango de precio, culebro. ¡Oh! O sea que si el producto vale, por ejemplo en este caso, pues tener un producto que vale de 19 a 49 dólares. Pues le dice el rango de precio. Y si usted quiere más información del producto, usted toca y al tocar sobre la pantalla, usted sabe que lo que está haciendo al tocar sobre la pantalla es creando una resistencia utilizando su dedo, que se traduce entonces en un pulso electrónico o un pulso eléctrico que va dentro del teléfono, le da un comando y el procesador entonces lo computa y entiende eso como una acción. Fíjate. ¿Qué le pasó, Julio? Estoy descifrando todo eso. No, está bien. Pues yo voy a seguir. Entonces le da la página de internet del producto y usted puede ver la información del producto y hasta las comparables, culebro. En otras palabras, ¿qué cosas hay similares a ese producto? O sea, que si yo escaneo un disco de Culebro Mendoza, me va a salir el otro disco. La colección entera. Ah, bueno, si usted lo tiene. Usted los registró. Dicho se sepas, ¿usted registró los discos suyos en el registro donde usualmente envía más en ASCAP, donde usualmente se registran los artistas? Sí, yo creo que sí. ¿Quién lo ayudó? Yo mismo. ¿Y usted llenó la forma? ¿La forma? ¿Y esa forma le asignaron un barcode a usted? Y cuando le asignaron el barcode... Señores de mi gente, regresamos después. O sea, me está confundiendo, me está confundiendo. ¿Nos vemos, nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Está confundiendo? Pero es que... ¿sabes? ¿Qué es el icono? Chiru, 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 chiru... Chiru, chiru... 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 Chiru...